¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Estamos siguiendo a la luz del mundo, estamos siguiendo a la verdadera luz que me alumbra mi camino, que me saca de las tinieblas. Dice, Cristo, yo soy la luz del mundo, así que creámosle hermanito querido. Ya nos hemos dado cuenta cuando vamos a buscar luz a otra parte, nos quemamos, nos quemamos las manos, el cuerpo, el alma entera cuando andamos buscando la luz en el tarot de las videntes, ahí en los vicios. No, hermanito, la luz del mundo es Cristo y quiere que tú y yo se la llevemos a todos los demás, a los que están hoy día en tinieblas. Muchos hermanitos, nuestro país está en tinieblas, tu país, hermano, mi familia, tus familias, esos seres queridos que están perdidos. Y si no podemos hacer nada, oremos, intercesión. Señor, llega con tu luz, tú eres la luz, llega a iluminarlos. Y vamos a ver que todo va saliendo. Y con la palabra, con esta palabra maravillosa del Señor que tenemos hoy día en Juan 8, 32. ¿Y qué hacemos? Leemos al tiro hoyo, ya leí. No, Espíritu Santo, ven, ilumíname, haz vida esta palabra en mí. Y leemos. Cuando conozcas mi verdad, ella te hará libre y vivirá feliz. Palabra de Dios. Cuando conozcas mi verdad, mi verdad con mayúscula, mi, la verdad del Señor, te hará libre y vivirá feliz. La verdad te hace libre, hermano. Tenemos dos caminos. Tenemos el camino de la verdad y el camino de la mentira. Y esos dos caminos tienen un Padre que me dirige, que guía en mi vida. Si voy por ese camino, tengo un Padre que me dirige. Si voy por este otro, tengo otro Padre que me dirige. ¿Y quién decide? ¿Quién decide qué camino tomar? Yo decido. Yo decido cuál senda me voy. Y ahí estoy. Y tengo que tener claro, antes de elegir el camino, qué es lo que me lleva cada camino. ¿A dónde? ¿Cuál es el fin? ¿Quién lo dirige? Bueno, y si sé que el Padre de la mentira es Satanás y sé que el Padre de la verdad es Cristo, tengo que decidir a quién le entrego mi vida. Pero claro, hermanos, claro. Así que, por ahí también, hermana, repita que el Padre de la mentira es Satanás y repita, por favor, por favor, que no hay mentiras piadosas, que no hay mentiras chicas, que la mentira es una sola. Porque me decía una persona que ella estaba envuelta en la mentira, porque no se le importa para qué me van a retar si tocar no se dan cuenta. Y se dio cuenta que llegó un momento dado en que no hallaba qué hacer. Porque le preguntaban una cosa y había mentido, para tapar esa mentira tenía que poner otra. Y estaba desesperada. Conversábamos. Amenita, asume. Primero que me has reconocido, eso. Ahora pídele al Señor que te ayude a vivir en la verdad. Te va a costar. Vas a tener problemas. Te van a retar. Perfecto, asúmelo. Pero eso es un minuto. Pero la vida que es eterna la vas a tener en la verdad que es Cristo. Con el tiempo me llama. Quiero conversar con usted. Quiero darle un abrazo. Me costó, lloré, me dijo, qué sé yo. Nos abrazamos y mi vida hoy día está en el camino del Señor. Cuente mi historia, hermana, para que muchos tengan la fuerza y valentía de salir del camino de la mentira para entrar en el camino de la verdad. Mora en mi casa. Amado mío, come mi pan, sacia tu ser, mi puente en ti se torna en río. Amado mío, come mi pan, sacia tu ser, mi pan, sacia tu ser, mi pan, sacia tu ser, mi pan. Amado mío, come mi pan, sacia tu ser, 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 mi pan. Amado mío, come mi pan, sacia tu ser, mi pan, sacia tu ser, mi pan, sacia tu ser, mi pan. Es un himno de amor Doy así las gracias al Señor Que le dio vivir a mi ilusión Y por siempre, para siempre Tuyo es mi corazón feliz Quiero cantar una linda canción A un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción A aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré La felicidad Unidos, unidos En tu nombre unidos Unidos, unidos En tu nombre unidos Por este mundo Paz y amor tenemos Por este mundo Paz y amor tenemos Unidos, siempre unidos Tomados de la mano Tomados de la mano Iremos por este mundo Cantando amor La gloria de Jesús En ti resplandecerá Y el mundo se llenará De amor y de paz La gloria de Jesús En ti resplandecerá Y el mundo se llenará De amor y de paz La gloria de Jesús La gloria de Jesús En ti resplandecerá Y el mundo se llenará De amor y de paz